8.24 minutos de la noche, a esta hora vamos directamente con Terec Blanco al comando de María Corina Machado. Adelante Terec Blanco. Buenas noches para ustedes ciudadanos y para todas las personas que nos están sintonizando a esta hora a través de Globo Visiona. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones que tiene que ofrecer a esta hora la precandidata presidencial María Corina Machado, quien ya está lista para hablar. Buenas noches. Hoy los venezolanos tenemos mucho, mucho por qué celebrar. Le hemos demostrado al mundo, pero sobre todo a nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer. Esta es una gran victoria ciudadana que fortalece la unidad. Yo acabo de hablar con Enrique Capriles Radonsky y en este momento nos dirigimos a su comando de campaña para ratificarlo. ¡Bien! Bien, esas son las manifestaciones que vamos a ir teniendo en los diferentes casos. Como ustedes podrán comprender, nosotros no podemos decir nada de resultados definitivos hasta que sean las mismas autoridades responsables de este proceso quienes las anuncian. Ha sido un proceso impecable. Se ha cumplido con todas las normas establecidas por la Mesa de la Unidad y así lo haremos. De manera que hasta el momento, cuando se produzcan las declaraciones de la Comisión de Primaria de la Mesa de la Unidad, será en ese momento que se abrirán los micrófonos para las felicitaciones, para los diferentes apoyos, para los mensajes de la unidad. Creo que ha sido un proceso donde la forma, al igual que el fondo, ha sido muy bien cuidado. Y a pesar de la emoción, a pesar de la gran participación que ha habido, debemos guardar tanto la forma como el fondo.